...tengamos un año de este programa que realmente estamos en el aire gracias a ustedes ...el nombre es de Luis Miguel... ...la momia hace feliz... ...Zulma Lobato, mi amiga... ...Zulma está muerta de risa porque se hizo al lado de la momia... ...loca, loca, loca... ...y te volviste loco... ...y te volviste loco... ...y te volviste loco... ...Cinthia Fernández... ...meñores, vamos a ver... ...sucedió en la madrugada de hoy... ...delincuentes interceptaron a un padre y a un hijo cuando intentaban guardar el garage... ...el auto en el garage de su casa para ingresar... ...allí está Rubén Suárez contándonos qué pasó en la madrugada... ...Rubén... ... 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